Jojo, 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 jojo Dejaste parar el final, lo mas dificil, lo que te molesta Somos solo ventos, que no dejaste de tu vida ¡Suscríbete al canal! Dejarte para el final, lo más difícil, lo que te molesta Dejarte para el final, lo más difícil, lo que te molesta Somos solo estos, que nos dejaste de tu vida Somos solo estos, hasta en las camas, canchar camisas Somos solo estos, hasta en las camas, canchar camisas Somos solo estos, hasta en las camas, canchar camisas Somos solo estos, hasta en las camas, canchar camisas Hacer las camas, canchar camisas Somos solo estos, hasta en las camas, canchar camisas